¿Qué es la patología de la columna? Como decíamos anteriormente, en las distintas patologías, en los distintos estadios de enfermedad de espalda, de patología de columna, uno de los factores determinantes y uno de los factores que evidentemente influyen en su desarrollo es los malos hábitos higiénico-dietéticos y los malos hábitos posturales. Haciendo referencia nuevamente al sedentarismo de nuestra población y a que muchos trabajos, muchas actividades laborales se realizan en su mayor porcentaje de tiempo sentados, hay que cuidar muy mucho, evidentemente, de qué manera estamos sentados. Es curioso, uno de los múltiples estudios de campo que hacemos en nuestra consulta, la incidencia de patología de columna en la población. Todo el mundo podía pensar que los primeros que tienen o el mayor porcentaje de patología de columna aparecía en profesiones de alto riesgo o de sobrecarga importante de pesos o incluso en deportistas o deportistas de élite. Pues no es así. El mayor porcentaje de patología de columna aparece en primer lugar en amas de casa y en segundo lugar en funcionarios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que estos señores o estas señoras no trabajan y no se mueven? Sí, quiere decir que tienen una actividad básicamente sedentaria. Y si encima, además, durante todo el tiempo que están sentados lo hacen mal, pues el riesgo de incrementar la patología de columna es muy evidente. ¿Qué hacer? Pues estar sentado adecuadamente en una silla que no hace falta que sea el último modelo ergonómico salido de Suecia. Ya no, es una silla convencional, una silla convencional con la espalda bien apoyada en el respaldo, con las piernas en ángulo recto, de vez en cuando, cada 40 o 50 minutos, pues levantarse, hacen unos pequeños estiramientos y luego después tener una actividad física acorde con la edad y con la condición física de cada persona. A la hora de realizar determinados esfuerzos, determinadas actividades, pues llevar la lógica a ese posicionamiento. Es decir, si tenemos que coger pesos, pues utilizar toda nuestra anatomía, todo nuestro cuerpo, para que de manera coordinada se haga un reparto de fuerzas para la elevación de esos pesos. Son medidas muy básicas, medidas muy sencillas de llevar, pero que si las asociamos a un estricto cuidado de nuestra alimentación, de tal manera que no vayamos incrementando progresivamente el peso a lo largo de nuestra vida y tengamos una actividad física racional, moderada, acorde, insisto, a la capacidad física, a la edad y a la situación de cada persona, pues hará que tengamos una vida muchísimo más cómoda, mejor y con menos patología, no solamente de columna, sino en general.